Música Me esta dando tiempo Me dice que te de Esto es el sec en 3 Te vienen los golpes de 3 en 3 De 2 en 2 Yo soy R2T2 Con un brazo bionico Al chocho de tu novia Le hago los dedos Que lo estas contando Te estoy descontando el tiempo Si entro dentro de ese manifiesto Cambio lo de Trento Las rimas no las invento Pero soy como Karl Marx Hoy te muestro el manifiesto Es un secreto Hablando del Tekken 3 Pero no sabes que yo soy GON Eh puto cabezón Que viniste de bufón Pero yo te marco el gol Y sin ponerme todo violento Como tu te pones Por lo que ahí se me comenta Te recomiendo que escuchen La vida moderna Por ahí dicen Que Murcia se las piensan Por ahí dicen Que Murcia se las piensan Pero a mi no me importa Una opinión de mierda Yo nunca he sido Ni de izquierda ni de derecha Yo pego con las dos manos Todo lo demás me vale mierda Me estás hablando de que escuche brother Pero yo escucho siempre Las improvisaciones También de gente buena Las canciones Por eso el Jona me enseñó Que se valen sus bufones Que se valen sus bufones Pero yo estoy haciendo Equilibrimos Las improvisaciones Y gilipollas Escucho a Jona Desde Sintomas 2 En 2012 Eso te la comes Eso te la comes Escuchando casi que Crio los andenes No puedes joderme No, no, no brother El niño no pinta Ni pompa Nene Es verdad que yo no pinto En los andenes Pero tampoco presumo Pero corres cuando vienen trenes Cuando viene la poli Tú eres un toli Te has quedado temblando Mirando en la mano el poli Me estás hablando Que escuchas a Jona Me importa una mierda Cabrón Que te jodan Que Murcia se las piensan Sí Y tú no broda Última Estás hablando De que yo no hablo en andenes Me quedé mirando el boni Que tenía tu ADN Eres una cobaya Y contigo hago mis investigaciones Es yo cabrón A los sonantes Como al filtros Por esa yo te gano Yo te mato in vitro Que me meto dentro de ti Como un parásito Y parásico Con mis infros Tiempo Ruido Jurado A mi izquierda A mi derecha Cardos 3, 2, 1 Y dos pa'l Cardos Buena ruido pa'l Nocre bro Es una bestia Amigo